por ejemplo como organizabais cuando tenías que competir dos fines de semana seguidos lo que más me preocupaba a mí en estos casos es el tema de cuando tienes que competir fuera cuando tienes que viajar, más que nada por el tema de controlar bien la alimentación porque la idea, el ideal de como yo he visto siempre prepararme para una competición es que ahora se habla mucho de la peak week, la última semana pues escúchame, por la última semana tienes que tener el trabajo ya hecho de las semanas anteriores, tú tienes que llegar ahí con ese punto óptimo de ya piel fina, ya digo la semana de antes o sea para intentar, que luego la última semana tenemos que jugar tenemos que jugar con el agua, ajustar un poquito si tengo que cargar un poquito más un poquito menos, pero tiene que ir en la línea, contra menos toques a última hora menos probabilidad de cargarla tienes en ese sentido o que algo no funcione como tienes tú esperado en ese momento entonces si sigues la línea tal cual no tienes por qué variar demasiado y no tiene que haber demasiada diferencia y lo puedes controlar bien lo malo es cuando tienes que empezar a hacer lo que dice Raúl hacer ya cosas de tirar de aquí, tirar de allá el cuerpo descompensa luego saber igualarlo es complicado tenemos una eso teórica de cómo funciona todo y a veces te das cuenta de que no funciona que saber no y entonces es lo más complicado pero sí que es verdad que cuando tienes que cargar más a última hora cuando te subes arriba, si luego tienes que vaciar mucho con diurético cuando hay mucho trastoque es difícil que puedas cuadrar la misma puesta a punto en la primera que en la segunda siempre normalmente repercute la puesta a punto de la segunda competición por eso es intentar ser lo más lineal posible para intentar tener que alterar en la última semana esas cosas que es donde juegas hay un poco en la cuerda floja si puedes conseguir el estado de esa forma no estar del todo vacío pero tampoco cargado para luego a última hora yo me guío mucho por el aspecto cómo veo al atleta por el tono cuánto tienes que comer los últimos días es un poco depende cómo te esté sentando todo cómo vayas absorbiendo este carbohidrato cómo se te ve de pleno el músculo yo creo que que ahí es donde tienes que ir jugando y contra menos yo siempre he dicho la preparación perfecta es que te lo guardas solo de tal manera que llega la última semana y es que no tienes que hacer nada tienes que seguir tu línea igual ¿vale? si acaso jugar un poquito con ajustar el agua a última hora y punto eso sería una apuesta a punto ideal a mí yo lo que creo que pasa es que ahora os pasará a vosotros también que tú llevas a un chico ¿vale? y la semana de la pick week como que te recuerda ocho veces que es la pick week y como que tienes que hacer algo mágico o algo extraño para que sea una pick week no puede ¿sabes? como que esperan algo que hagas algo raro igual que el diurético tío ¿cuándo me vas a poner el diurético? y yo considero que las dos cosas entendedme tanto los diuréticos como la insulina son armas de doble filo o lo sabes usar muy bien que muchos preparadores no tienen o sea lo saben bueno lo aplican como se lo aplicaban a ellos ¿vale? o son armas de doble filo que casi que te van a empeorar más de lo que te van a favorecer o sea yo considero que es igual que la dieta muchos me dicen hostia y en la pick week ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer lo mismo tío o sea yo creo que el trabajo el principal problema la diferencia que hay entre los opens de ahora y los opens de antes es que tú ves un vídeo de Dexter ves un vídeo de Ronnie ves un vídeo de cualquiera de ellos y ves que un mes antes estaban haciendo cardios eternos con sudadera y tapados que solo se les veía a los ojos estaban comiendo aire y estaban sudando como desgraciados ¿vale? y llegaban y cuando empezaban o sea cuando subían el escenario tenían la piel que parecía que no existiera la piel habían profundidades cortes era un look totalmente freak y yo creo que lo que está pasando ahora es que eso se está perdiendo se está perdiendo como que todo tiene que ser muy llevadero todo muy bonito todo muy perfecto y ya lo salvaremos en la pick week y en la pick week por mucho que hagas mucho diurético que tomes si la piel no está fina al revés al momento que cargues la piel se va a engrosar y el diurético va a soltar agua pero la piel va a seguir estando gruesa entonces se piensa en que eso lo va a arreglar y el trabajo tiene que venir hecho de antes igual que la carga yo considero que es la misma dieta que has hecho durante todo el año retirando cuatro cosas que te pueden los vegetales bajando un poquito la proteína o lo que tú quieras pero la dieta tiene que ser completamente la misma y tienes que venir una semana antes ya de una sobrecompensación ir cargando de forma muy progresiva salir de la última descarga e ir cargando de forma progresiva hasta el día del campeonato y después en la pick week lo único que tienes que jugar el que juegue con sodio con sodio y el que juegue con agua con el agua para acabar de pegar la piel al músculo pero poco más o sea en la pick week no hay milagros los milagros se hacen antes los milagros se hacen durante la preparación cuando ves gente que sale con la piel fina o sea la explicación de que tenga la piel fina es meses atrás esta semana estábamos Raúl y yo juntos ahora mismo yo puedo afirmar y comparar con fotos y mi punto de piel o sea yo estoy más seco de lo que salí en Inglaterra y me falta un mes para lo mismo es lo que te digo porque es una cosa de que no es algo que o sea es que la piel fina o sea yo también salía con la piel muy fina en mi momento pero claro yo me podía estar un año entero sin hacer una puta comida trampa es genial en volumen pero es que eso hoy en día mira eso sería ya otro debate que si queréis mira como hemos estado hablando salimos en un poco del momento porque tú has dicho ahora los chavales te preguntan por la pick week y yo voy más allá ¿qué culpa tienen los chavales? si lo pensamos fríamente si tú entras a redes y tienes a 50 mira ahora cuando estábamos 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 ya aquí currando en el despacho tío me ha venido un chico 22 años tío o sea porque no te las voy a enseñar ¿por qué? porque atiende a mi a mi trabajo y mi secreto pero o sea unas analíticas un uso de sustancias con 22 años tío que dices es que esto no va de esto tío si es que esto no va de esto pero tú le dices que no va de esto y tienes otros 50 en redes en Instagram diciéndoles que va de esto que va de una pick week maravillosa que luego se hacen fotos en el goico pero siguen tomando diuréticos después va a irse al goico entonces al final yo creo que estamos en un punto en el que es inevitable que dijamos joder los chavales pero es que los chavales tienen una perspectiva muy jodida porque es que a ver sí demasiada información sobre información sobre información y ya no sobre información sino a ver quién es el que parece el más guay el más innovador pues escúchame Raúl siempre ha sido científico desde que yo le conozco yo a Raúl le conocí con 22 años que teníamos y ya era un tío con sus inquietudes sus cosas tal pero es que no te ponía a comer nada que no fuera arroz y pollo tronco y brócoli entonces claro tú vas a un chaval ahora de estos chavales que yo a los últimos que jugo es a los críos y le dicen no no es que tienes que comer pollo y arroz y ya veremos si un día a la semana yo me acuerdo que hacía centosis con Raúl y hacías una comida la comida trampa que yo hacía era como una comida de dieta para un chaval o Raúl que se iba yo me acuerdo que Raúl se iba al foster y se pedía la director choice no se me olvidara en la vida seca como su puta madre con una patata asada y le decía esto esta es mi trampa y era una puta patata asada con un trozo de carne tronco eso es eso me iba y me voy si si me iba a ir al de Sevilla a este no se me olvidará en la vida le pongo una director choice era una puta mierda pero hoy en día no puedes decir que hagan eso y si lo dices es que estás anticuado es que no tienes conocimientos es que fulanito hace esto es que yo he visto que uno que carga en el goico es que yo he visto otro que hace chismilas hasta que compite no existe la información estándar no existe en ningún sentido ni siquiera en la suplementación es que yo no puedo pautar a uno me formina así y a otro no o mejor dicho perdón a todos me formina o a todos les voy a les voy a pautar y a todos les voy a pautar es que no es que no existe la información estándar es que hay atletas que toman un tipo de hidráulico otros otros unos no lo toman es que no existe esa información estándar por mucho que la busquen cada preparador en su experiencia pues tiene que buscar qué es lo que es más apropiado para para ese para ese momento lo que es Gracias por ver el video.